¿Qué te cuento? Juanpa Zurita y Macarena Chaga, estas son sus escapadas románticas. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? El influencer y su novia se dieron una escapada romántica a consumir. Vaya, que quien sorprendió a sus seguidoras fue Juanpa Zurita, quien compartió a través de sus redes sociales que se dio una escapada romántica al lado de su bella novia, Macarena Chaga. Fue en marzo cuando la revista TV y Notas dio a conocer de la pareja, que se conoció durante las grabaciones de Luis Miguel la serie. Tenían un romance y la confirmaron durante un viaje al pico de Orizaba en el marco del cumpleaños del influencer. Ahora compartieron algunas instantáneas de la nueva aventura juntos, ahora en las playas de Consumel. Juanpa Zurita compartió a través de las efireras historias de Instagram su escapada romántica junto a su novia, Macarena Achaga. En las postales compartidas los podemos ver muy sonrientes y enamorados. Se tomaron un tiempo para bucear y hasta sobrevolaron la costa de una avioneta. El mar de Consumel es lo más bonito que he visto en mi vida, escribió el influencer junto a una fotografía. Por primera vez no llevé cámaras a una excursión. Este buceo se quedó en nuestras memorias, pero prometo documentar el siguiente, escribió. Al parecer el viaje fue relámpago, pues después Juanpa compartió que estaban en la CDMX, en donde organizó una romántica cena con langostas. Pero bueno, ¿tú qué opinas de esta hermosa pareja? Escríbelo en los comentarios y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal para estar al día con todo lo que pasa con tu artista favorito. Además, te invito a que escribas en la cajita de comentarios si quieres que te hablemos de un artista en especial. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.